Mi nombre es Mariano Rojas, yo estudié Economía en la Universidad de Costa Rica, luego estudié en Estados Unidos, doctorado en la maestría, ya durante los últimos 20 años he estado concentrado en el estudio de la felicidad y en cómo la felicidad se relaciona con ciertas variables económicas. Lo que las personas a fin de cuentas quieren, la aspiración última que llamamos, es la felicidad. Estudiar qué genera la felicidad es muy importante, es importante moverse de estudiar medios, a estudiar los objetivos finales de la gente. ¿Por qué? Porque cuando la gente no tiene esos objetivos finales, hay frustración. Entonces estudiar la felicidad no solo nos permite entender mejor qué tipo de políticas implementar para que la gente sea feliz, que es lo que quieren, sino también entender muy bien el comportamiento humano y el comportamiento de más. El ingreso no garantiza la felicidad, ese es un hallazgo ya muy sólido. Más ingresos no garantiza que la persona sea más feliz. Hay gente de altos ingresos que es infeliz y hay gente de bajos ingresos que es feliz. Entonces asociar, tratar de inferir la felicidad de unas personas a partir del ingreso es un error. Otro hallazgo muy interesante es que las épocas de alto crecimiento económico tienden a generar infelicidad. El crecimiento acelerado en sí parece que genera anomia, involucra cambios muy grandes y los seres humanos pues evolutivamente no fueron diseñados por el proceso evolutivo para enfrentarse a cambios acelerados. El ritmo de vida acelerado de cambios, de modificaciones regulatorias, de ajustes en los programas, de mayor competitividad, mayor productividad para generar más crecimiento, tiene costos en términos de felicidad. Los países que crecen muy rápido a tasas aceleradas van acompañados de un aumento en la frustración, en la infelicidad de las personas. Otro de los hallazgos más importantes, creo yo, y tiene que ver además con explicar la alta felicidad que hay en los países latinoamericanos, es que hay necesidades que no son materiales. En la economía nos hemos enfocado mucho a las necesidades materiales, a las que se pueden satisfacer comprando bienes, pero las necesidades no materiales tienen que ver con el aprecio, el cariño, el sentirse parte de un grupo, el sentir que uno es persona a los ojos de los otros, que alguien lo aprecia, lo estima y que es pertenencia. Eso es lo que hemos llamado el valor de las relaciones humanas, las relaciones humanas gratificantes, cercanas, abiertas, genuinas, no las interesadas, son una gran fuente de felicidad. Este tema relacional resulta que es muy importante para la felicidad, pero no es un tema que sea totalmente ajeno o separado de lo que los economistas hacen, porque cuando un economista diseña programas de combate a la pobreza o programas de crecimiento económico, no solo está interviniendo en la productividad y en la competitividad de las personas, sino que indirectamente está afectando sus relaciones humanas. Tanto en el índice del planeta feliz, como en las mediciones que hace Gallup, aparece un dato muy curioso, y es que los países latinoamericanos son mucho más felices de lo que uno esperaría para sus niveles de ingreso y para sus indicadores socioeconómicos. En el índice del planeta feliz, Costa Rica aparece de primero, cuando medimos satisfacción de vida en la GALU, Costa Rica aparece de primero, segundo. Cuando usamos otros indicadores como evaluación de vida, los países latinoamericanos aparecen en los primeros 20. El caso latinoamericano es un caso del cual los países llamados desarrollados pueden aprender mucho, que se puede ser feliz con ingresos que no son los de Luxemburgo o los de Estados Unidos, ingresos medios, si uno pone énfasis también en no destruir esas relaciones de calidad, que son muy importantes, y además podemos dejarles un mejor país a las generaciones que vienen.